Música Que ganas de nacer cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá o el Corán Que ganas de crecer cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá o el Corán Que ganas de vivir cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá y el Corán Que ganas de amar cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá y el Corán Música Que ganas de odiar cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá o el Corán Que ganas de luchar cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá o el Corán Que ganas de matar cantando la Internacional Abrazado a la Biblia, la Torá y el Corán Que ganas de morir cantando la internacional Abrazado a la Biblia, a la Torah y al Corán Abrazado a la Biblia Que ganas de nacer cantando la internacional Que ganas de nacer cantando mi bandera Que ganas de nacer cargando una vida ajena Que ganas de nacer cantando la primavera 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 Forget about the nature, we've got signs Pain seems to be the way out of this Let's worship that feeling when it flies There's too much smoke in here, man We can't see shit of what's going on Let us just celebrate during some games They're all kids that I'll give this bike He grabbed the nail, grabbed the nail, grabbed the nail He grabbed the nail And pain returned when he woke up He woke up to life, to never fire an art again He woke up to life, he woke up to peace He woke up to life, he became a priest You've got lovin', you've got lovin' You've got lovin', you've got lovin' 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 Gracias por ver el video 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 Do something good If you want to make a difference Do something good If you change what you want Do something good Bye Oh Bye Oh El orlo del mar trae las sue onde Soltanto yo, soltanto tu Soltanto lui, soltanto lei Soltanto loro, soltanto voi Soltanto noi, 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 noi Ma tu no debes escuchar al pagliaccio Lui siempre ha algo que decir No debes escucharlo, no Porque soltanto dice bugie I furbi raccontano la storia E la vita in soffio Se ne va Ti sembra facile Trovare le parole Per far più D'una chaschera Piace le hai tu Con tanta evoluzione E io qui Sono un andertal Che colpa la terra D'avere dentro di sé Gioielli di Petra C'è tanta paura Intrisa su di noi Sembriamo macchine Sempre c'è Sempre c'è L'occhio che Guarda te Guarda te Guarda te Sempre c'è L'occhio che Guarda te Guarda te Guarda te Si ascolta da lontano Che qualcosa Alcosa cambiará, si ascolta da lontano, Que esto no puede continuar así. Bisognano, ammazzarci tra de nosotros. Bisognano, caminare nelle ombre. Bisognano, avere tante regole. Bisognano, prendere vantaggio. No, 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 no più. Io non voglio aspettare la morte. Io non voglio essere il migliore. Io vorrei sentire suonare il tuo cuore. Come gli uccelli che volano in cielo. Come la notte quando è serena. E come l'urlo del mare tra le sue onde. 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 I'm gonna be playing as loud as can be And I'm gonna play my final jam for everyone today I'm gonna be sharing with you This melody, yeah And I'm gonna sing my fucking song all night long, yeah And I'm gonna sing my fucking song all night long, yeah And I'm gonna sing my fucking song all night long And I'm gonna sing my fucking song all night long, yeah And I'm gonna sing my fucking song all night long, yeah And I'm gonna sing my fucking song all night long, yeah Just like the cannonball that strikes at night This turntable won't stop spinning Just like the turntable that strikes at night This cannonball won't stop spinning They try to wear you out, cause you must build a wall Brick by brick, cell by cell Click by click, life is hell Time and time and time again You are the modern slave The one who can complain In a virtual world Time and time again You are the modern slave The one who can complain In a virtual world In a virtual world Just for peanuts and beer Put me way to war There's always bills to pay My story you won't hear Jack for peanuts and beer Put me way to war There's always bills to pay My story you won't hear Ideas fade away And death is always near Like that mantra goes The one of N stands for LGBTQ p.com Ideas fade away Idea is always close Ideas fade away And death is always near Just like that mantra goes The one of the Lolita 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 The fucking quana How does everybody ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siento? Nada me falta, si nada tengo Escucha y calla, busca el encuentro, maneja el ritmo del pensamiento Llegando otra vez al principio casi sin aire y sin dolor Cuidando siempre, no romper la fila como la sangre enseñó Palabras faltan ideas, no hay, no existe conexión Se pasa la vida esperando esa canción, te repetía Tengo una flor para darte a bus, a bus Tengo una flor para darte a bus, a bus Tengo mi amor para darte a bus, a bus, a bus, a bus Tengo mi amor para darte a bus, a bus Vos sabes bien, vos sabes bien, vos sabes bien que vamos lento Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, se nos va el tiempo Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, lo que es perder Vos sabés bien, vos sabés bien, cuando compraste suficiente Vos sabés bien, vos sabés bien, si el vacío se llenó Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, cuando te mienten Las elecciones, amigo y al gran hermano Vos sabés bien, vos sabés bien, sabes lo que hay diferencia Vos sabés bien, vos sabés bien, la vino se mueve en tu hogar Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien Y tú te escuchas siempre comunicado I gotta have more cowbell Vos sabés bien, vos sabés bien, cuando la vida no es más vida Vos sabés bien, vos sabés bien, si la rutina te ganó Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, la parrilla Vos sabés bien, vos sabés bien, las penas son de nosotros Vos sabés bien, vos sabés bien, sos un héroe trabajador Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien y va para el oso comió Posa bebé, posa bebé, quiere que te pongas el cajito Posa bebé, posa bebé, como tus ojos a tu lado Posa bebé, posa bebé, posa bebé Si no, va al manicomio Adquiera tu chaleco de fuerza, taller para toda la familia Vos sabés bien, vos sabés bien, quién es el rey de la pelota Vos sabés bien, vos sabés bien, cuál en el mundo es tu lugar Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, siempre fue así No hay nada para cambiarlo Vos sabés bien, vos sabés bien, sabes lo que es un juramento Vos sabés bien, vos sabés bien, sabes que es infidelidad Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien Totalmente se entera Voy a ser tu hermana o tu madre Vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien, vos sabés bien Que se acabó